Ya estamos en vivo directo desde Barquisimeto, nuestros estudios en Telecentro Canal 11 en una nueva edición de TV en línea. Este servidor, Carlos Fernández Brito, encantado, gustoso, muy contento de poder llegar a todos ustedes de esta forma tan especial. Así que desde ya prepárense porque vamos a poner a disposición nuestra mensajería de texto, el 0424-526-0923. Nuestras redes sociales preparadas también. Hoy vamos a estar usando nuestro hashtag o etiqueta TV en línea. Nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Carlos C. Febrito, y en Facebook, Instagram y YouTube. Pueden ver también todos nuestros programas cuando nos lo ven en vivo a esta hora de 10 y media a 12 en cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento, en cualquier lugar por YouTube. Carlos Fernández Brito. Así que desde ya, bueno, preparados, un programa especialísimo. Hoy es miércoles. ¿Y quién está con nosotros los miércoles? Ahí está, bella, preciosa y de amarillo para que no la conocieran, mi querida Mónica Ramos. Mónica, bienvenida. Qué bella. De amarillo pollito. Oye, vamos a comenzar con nuestro equipo, nuestra gran familia de Telecentro rumbo a nuestro aniversario. Y ahí está en la cámara tres de amarillo pollito como Mónica Ramos a el licenciado Oscar Vergel. Aplausos para Oscar. Pero tú te pusiste de acuerdo con Mónica o cómo fue la cosa? Yo creo que ni poniéndonos de acuerdo nos vinieron con los dos de amarillito pollito. Pero eso es para la buena suerte. No veo a Oscar Vergel, ¿dónde está Oscar? Ya van a ver a Oscar Vergel, ajá, de amarillito. Nosotros nos vinimos combinados. Me preocupa eso. Y hablando otra cosa, Carlito. Nótese, hazle la toma, que se vea la camisa. Nótese que está de amarillo, ahí está Oscar Vergel. Con el mismo amarillo de Mónica Ramos. Eso quiere decir que van a cantar hoy juntos. Vamos a tocar juntos, sí señor. Y Carlito, otra cosita, ¿qué hiciste el día de ayer, 5 de julio? ¿Cómo la pasaste? Oye, el 5 de julio para nosotros es un día bien especial, por supuesto, nuestra independencia. Y la aprovechamos con tanta actividad que tenemos nosotros, con tanto trabajo. Aprovechamos para descansar ayer tranquilito, sabrosito. Yo descansé. Pero hay mucha gente que se fue a centros comerciales, a piscina, a playa. Y por ahí vamos a ver unos videitos también que tienen que ver con eso, Carlito. Cuando la gente se va de vacaciones, van a centros comerciales, van a piscinita y les pasan unas cosas que ni te quiero contar. Tú sabes que ahí me contaron que un conocido centro comercial del este de la ciudad vieron a José Nelo. Ay, Dios. José Nelo que está en la cámara 2. Vamos a mostrar a José Nelo. José Nelo. Adina, ¿con quién andaba José Nelo? ¿Con quién andaría José? Vamos a ver. Conmigo no era. No andaba contigo. Conmigo no era. José Nelo andaba, ya te voy a decir. Ahí está José Nelo. ¿Con quién andaba José Nelo? Salúdelo de una vez. Mire, andaba con Gasparín. Ahí está la prueba del delito. Estaban los dos juntos paseando. Qué bueno, aprovechando el día de fiesta. Nótese la franela de José Nelo. Anda como Luis Caro, uniformado. Mire, ahí está su franela azul de Telecentro. En la cámara 1. Mira, no le hemos tirado nada a nuestro camarógrafo. Un salpito para el camarógrafo estrella. Este camarógrafo se las trae. Jefe de barra de este programa. Fotógrafo oficial de este programa. Salude, Carlos Sira. Tú sabes que yo siempre hago esto. Esto es un ritual. Saluda a la esposa. Aunque ella ve mi programa. Así que ella está muy pendiente. Ella pregunta. Es verdad, están en vivo. Estamos en vivo, esposa de Carlos Sira. Son las 10 y 35 minutos. Está aquí en el Master Control. Vamos a ver quién está. Oye, mira, tengo un equipo de lujo. Mira quién está en dirección de este programa. Está nada menos que nuestro queridísimo Ender Peroso. Mira, Ender. Gracias, Ender. Qué bueno. Por ahí también a veces salen muchos videitos divertidos. Deberemos grabarlos también. Ahí tenemos que saber estos muchachos. Al lado de Ender está Rubén y no Blades, precisamente, como ingeniero de sonido. Ah, qué bueno. En el Master Control ya va a salir, porque esto es un trabajo importantísimo. Él tiene que estar nada más tres segundos fuera. Ahí está. Rafael. Ahí está. Rafael. Ok. Ahí está. Ese es Rubén. Ajá. Y ya vamos. Incorpórese. Ahí está. Ah, ya lo van a ver. ¿Quién se preocupa? Ahí está. Mira, ahí está. Saludos, Rafael. El Master Estrella. Ya se puede meter en el Master Control. No deje el Master Solo. Y ahí está nuestro queridísimo gerente de producción. ¿Qué haríamos sin Alirio Rivero? Ah, Alirio Rivero. Un aplauso para Alirio, preparándose ya para el aniversario del canal que viene. Así que muchas cosas importantes. Tiene muchas cosas buenas, Carlos. La verdad que sí. Mónica, hoy tenemos un programazo. Por supuesto, tenemos a Carcajadas. Va a estar con nosotros, nada menos, y ya la vas a ver en su gira a nivel nacional, la merenguera Romina, que viene con su tema El Ladrón, compuesto nada menos que por tu amigo Nacho. Buenísimo. Bueno, hay que escuchar a Romina lo que se perdió Valentina el día de hoy. Se lo perdió. Y tenemos una sorpresa también, que eso lo vamos a decir después. Así que, Mónica, que tenemos hoy a Carcajadas. Bueno, como te comenté al principio, hay mucha gente que agarra el día de vacaciones, por ejemplo, ayer el 5 de julio, para irse para centros comerciales, piscinitas, pasanla con los niños. Sí. Pero le pasa cada cosa o cada accidente. Sí, señor. Bueno, a mí también me ha pasado, que yo creo que tú deberías verlo para reírte un poquitico. Yo no sé si te ha pasado a ti también. Vamos a verlos. Hola, mi gente hermosa de Centro Occidente y desde el Parque Varadida, en el avión AT6 Texan, te traemos risa y diversión. ¿No es así, Valentina? Claro que sí. Te traemos los mejores videos para que te desestreses de tu rutina. Pero antes tengo que recordarte que nos sigas por las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook a Carcajadas TV. Pues sí, Valentina. Yo tengo que reconocer que me costó demasiado subir las escaleras y montarme dentro del avioncito. Pero yo creo que hay personas que les cuesta mucho más, ¿no crees tú? Claro que sí. Fue un arduo trabajo subir las escaleras. De verdad, hasta sudé. Uy, no, no. Es demasiado ejercicio para mí. Bueno, Valentina, yo no sé tú, pero a mí me costó demasiado tanto subirme como bajarme en el avioncito. Bueno, a mí me costó realmente fue bajar. Vamos a ver si nos cuesta. Yo creo que me puede costar bajar las escaleras, pero yo creo que los siguientes chicos que vamos a ver a continuación le costó mucho más que a nosotros. Vamos a verlo. Vamos a ver si nos cuesta. Vamos a ver si nos cuesta. Vamos a ver si nos cuesta. De verdad que sí fue difícil bajar esas escaleras. Un poquito complicado. Pero yo creo que ellos pensaban que eso era, se recordaron cuando eran niños y pensaban que era un tobogán. ¿Tú qué crees? Bueno, Valentina, yo también tuve mi infancia. Vamos a ver qué tal es barse como tobogán. No, 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 no. Mejor que sean los expertos que digan cómo se baja un verdadero tobogán. Bueno, Valentina, hablando de torpeza extrema, yo creo que este candidato no se fijó bien que no había agua. Yo creo que fue muy mala idea, de verdad que sí. Sí, fue muy mala idea. Pero bueno, aquí tenemos otros candidatos como él, aunque este le agregó un grado de complejidad porque va parado por el tobogán. Yo creo que él se quiere parecer un mono. Veamos esto. No, 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 no. Bueno, Valentina, yo creo que ya no me quedaron ganas de tirarme por un tobogán. Prefiero estar en una piscinita rico y pasándola bien, así como nuestros lindos hipopótamos del parque Varadidas que vemos a continuación en el fondo, ¿no es así? De verdad que sí, yo no sé qué pensaron esta gente al tirarse por este tobogán sin agua. Yo creo que ellos quieren estar en la situación del hipopótamo, relajadito. Definitivamente eso es correr con mala suerte. ¿Qué pasaría si yo me caigo dentro de este lago? Uy, no quiero averiguarlo. Pero tanta agua me provocó ir a la piscinita. ¿No es así, Valentina? ¿Te gustaría? Valentina y Valentina. Bueno, yo creo que Valentina se fue a la playa o a la piscina y me dejó aquí. No creo que quiera pasar vergüenza. Vamos a ver esto. ¡Ellaki, Blizzard, Radio yss! ¡Ellaki, un ratito, Radio yss! ¡Es eso! ¡Ellaki! ¡Ellaki, un ratito, Radio ys! ¡Ellaki! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!